En Dolores Hidalgo, ciudadanos denuncian la entrega a domicilios de personas dependientes de los programas sociales del bienestar, como el apoyo de adultos mayores y discapacidad, de cartas personalizadas promoviendo al candidato de Morena a la presidencia municipal, Julio González Landeros, haciendo alusión a que de ganar continuarán estos programas. Varios de los ciudadanos beneficiarios se preguntan cómo es que están haciendo para obtener estos datos y quién los está enviando estos datos personales de los ciudadanos que están protegidos por la ley, pidiéndose investigue si los datos proporcionados en las bases de los programas del bienestar no están siendo utilizadas para promover el voto de manera personalizada, siendo un delito electoral y una forma de coactar el voto en favor del candidato Julio González, que se ostenta como Morena. Lo más extraño es que cuenta con las referencias de cada una de las personas, el saludo es personalizado y expresamente del candidato, aludiendo a que solo votando por él se conservarán estos apoyos y se logrará incrementar en el municipio, alentando a que voten por Julio González Landeros con las promesas de que se cumplirá lo estipulado por el actual presidente de la república y están firmados por la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum. De comprobarse la utilización de los padrones pertenecientes a alguna entidad de gobierno estaríamos hablando de un delito electoral flagrante que busca condicionar el voto, en donde se podría tener consecuencias y hablaría de la incongruencia en cuanto a los postulados de Morena en el municipio de Dolores Hidalgo, lo que dejaría mal parado a todo el instituto político que al caer en la desesperación de no remontar en la campaña, utilizaría lo que ellos mismos critican para intentar condicionar el voto. Para más de acá, Antonio Velázquez.